Si tú pudieras ver que sin ti no estoy vivo, no te olvido El olor de tu piel yo lo llevo conmigo Quiero que sepas que te besaré Yeah, 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 yeah Quiero que sepas que te besaré Yeah, 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 yeah Quiero que sepas que te besaré Lo demás puede esperar Yo solo te quiero amar Te juro no aguanto más Es que me gustas tanto Tú no sabes cuánto Muero por tus labios Muero por tus labios Y te besaré Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Quiero que sepas que te besaré Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Quiero que sepas que te besaré Esto no es más que egoísmo De tu parte, mi amor Que me digas que no quieres verme Porque no soy yo Que te lleva hasta el cielo Y te regala el corazón Es por eso voy a demostrarte Que puedo amarte Quiero besarte Puedo llenarte de ilusiones y pasiones Que puedo amarte Quiero besarte Quiero besarte Puedo llenarte de ilusiones y pasiones Y te besaré Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Quiero que sepas que te besaré Yeah, 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 yeah Quiero que sepas que te besaré Quiero que sepas que te besaré Baby, 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 baby Que puedo amarte Puedo besarte Baby, 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 baby